¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar hoy el post que acaba de sacar Paradox, como tratando de informar un poquito más sobre la edición, la gran cedición esta del Victoria 3, que es básicamente como la edición premium, la edición especial del juego, que básicamente, si no me equivoco, por 30€ más, porque el juego base son 49, pues por 30€ más consigues 5 DLCs, que en total dicen que costarían 105€, o sea, como que te ahorras unos 25€, y claro, obviamente pues ha habido bastante, bastante queja, porque claro, o sea, tú dices, ok, te ahorras un dinero, pero es que no sabes realmente qué estás comprando, que es algo que he dicho yo muchas veces, yo insisto siempre con estas cosas, que yo preferiría pagar el precio completo sabiendo qué es lo que compro y pudiendo elegir si lo compro o no, a comprar este tipo de pases de expansión, etcétera, que sí que desde el punto de vista económico y todo lo que queráis es lo óptimo, porque dices, coño, me estoy ahorrando, como te dicen aquí, pues 25€ o un 24% del valor total, lo que quieras, vale, pero es que imagínate, os doy un ejemplo, vale, es un poco absurdo, pero vamos a ponernos una situación límite, vale, imaginaos que el pack de inmersión es un DLC que está centrado en, vamos a decir, a ver, es que va a haber algún colgado que diga, no, es que esa es la región del mundo que más me interesa, vale, vamos a pensar que el primer pack de inmersión está centrado en las islas de Oceanía, en plan, en las islas de Micronesia y todo eso, por dar un ejemplo, vale, eso por un lado, que el pack de música es música, yo que sé, country de Estados Unidos y finalmente que el pack de art, el pack artístico, que ahora veremos en qué demonios consiste el pack artístico, el pack artístico consiste, yo que sé, en nuevas ropas para, yo que sé, la nobleza india y la primera expansión consiste, a ver qué fumada se me ocurre, la primera expansión consiste en, yo que sé, dar más profundidad a, yo que sé, introducir un diseñador de barcos, vale, he puesto un ejemplo random para cada cosa, ¿a dónde quiero llegar con esto? Imaginad que cada uno de estos elementos que he mencionado os dan igual, en plan, no os interesa, ¿sabes? Entonces imagínate que no te importa nada lo que he dicho, entonces dirás, coño, me he dejado 80 euros, o sea, me he dejado 30 euros más en contenido que no me interesa, y digo, no es mejor, una vez ya sepas en qué consiste la expansión, todo lo que trae, etc., decir, me la compro o no me la compro, algo de ese estilo, ¿sabéis? Pero bueno, esa es un poco mi opinión, ¿no? Pero bueno, ese es el foco de este vídeo, el foco de este vídeo es la información que han sacado, en la cual nos explicar un poquito más profundamente en qué consisten cada uno de estos tipos de DLCs, ¿vale? Entonces vamos a echarle un vistazo a la información que han traído, y daremos, daré mi opinión, ¿vale? En primer lugar, el pack de música, yo creo que no hay nada que no nos podamos esperar, un pack de música, pues obviamente es más banda sonora, han dicho que de primeras no hay un reproductor de música dentro del juego, ¿vale? Esperemos que llegue, han dicho que quieren meterlo en el futuro, pero bueno, Crusader Kings 3 lleva 7 partes principales y aún no ha llegado, pero bueno, eso no significa nada, porque aquí lo metan más rápido. Entonces, bueno, va a ser música que estará disponible dentro del juego, y también en versión MP3 y FLAC, que serán 45 minutos aproximadamente de nuevas composiciones. Aquí otra duda que me entra, porque es que yo no sé por qué este tipo de cosas, pues no las detallan, ¿no? Pero otra duda que me entra es la siguiente, digo, ¿qué pasa si es música regional, por ejemplo? ¿Qué pasa si es música que solo va a sonar cuando esté jugando con el Reino Unido? ¿Qué pasa si es música que solo va a sonar cuando esté jugando en Oriente Medio? ¿Por qué no introducir esto en los DLC de inmersión o acompañar el DLC de inmersión con los DLCs musicales? O sea, es algo que no termino de entender. Por otro lado, para venderlos independientemente, en mi opinión, lo que tendrían que hacer sería que fuera música general que suene en cualquier momento del juego, pero eso también como que limita un poco las posibilidades de lo que puede acabar añadiendo esta banda sonora, no sé si me explico. Entonces, no me resultan de veces muy llamativos, así de primeras. Sí que me suele gustar más estilo lo que han ido haciendo con Joy 4, por ejemplo, que era rollo, pues te lanzamos un pack de música de la Unión Soviética, cosas así, ¿no? Que es un poco lo que espero que hagan, pero bueno, ya veremos. En segundo lugar tenemos el pack artístico, elementos cosméticos que incrementan la variedad de elementos visuales en el juego, comas, elementos para los retratos de nuestros personajes, pieles alternativas para los edificios o distintos mapas de papel. Eso es un nuevo tipo de DLC, realmente no sé muy bien con qué enlazarlo. Es un DLC que en principio es puramente cosmético, lo que eran tradicionalmente los DLCs de especies del Estelaris, pero en este caso el tema de que añadan mapas de papel distintos. Los mapas de papel, yo por lo que he entendido, o al menos las lentes en el Victoria 3, eran un poco el elemento en el que, yo qué sé, era un mapa, por ejemplo, ver el mapa de, yo qué sé, recursos, ¿vale? O el mapa de ferrocarriles, por así decirlo. Entonces, eso va a ser parte de un DLC, tener nuevos mapas va a ser parte de un DLC, porque esto no lo termino de entender bien. El resto en general, pues tampoco me parece mal. Yo qué sé, es típico DLC que puede acompañar algún parche gratuito y que al que le haga gracia este tipo de elementos cosméticos, pues está bien, ¿no? No tiene ningún tipo de mecánicas nuevas. Eso viene ya en el pack de inmersión, que ya serían como las expansiones pequeñas, que, ojo, lo definen como packs centrados en la narrativa y en el arte, ¿vale? Centrados en aspectos particulares del juego. Puede ser una región, por ejemplo, un DLC para Iberia, un periodo, la revolución industrial, la segunda revolución industrial, por ejemplo, o un tema. Un tema podría ser, por ejemplo, el sufragio femenino, la esclavitud o algo así, se me ocurre, ¿no? Los packs de inmersión van a proveer de un montón de nuevas entradas del diario. Esto, para los que no sepáis muy bien qué es, son un poco las misiones del juego, más o menos. Tenemos eventos, personajes históricos y elementos visuales que incrementarán la variedad y enfatizarán los temas del juego. Además, estos packs de inmersión pueden incluir nuevas mecánicas que den apoyo y elementos de jugabilidad como leyes, tecnologías y rasgos de personajes. Si os soy sincero, aún no vamos a hablar de las expansiones, ¿vale? Pero si os soy sincero, para mí, los packs de inmersión es lo que más me llama la atención del juego, ¿vale? De todo lo que anuncian aquí, para mí lo mejor es esto. Y este es el tipo de DLC que más quiero ver. Que me hagan un DLC sobre la península ibérica, que me hagan un DLC sobre, yo qué sé, Francia, Alemania, otro sobre Gran Bretaña y sus colonias, otro sobre Estados Unidos, México, etc. Este es el tipo de DLC que quiero ver. Quiero ver DLCs que añadan muchísimo contenido a cada uno de los países, que nos añadan eventos como las Garras Carlistas, la Guerra del Chaco. Quiero ver personajes históricos, quiero ver debates, quiero ver... Es el tipo de elementos que quiero ver en el Victoria 3. Quiero que el típico ultra de la historia rusa del siglo XIX vea sus sueños más húmedos realizados con este tipo de DLCs. Y estos son los que más ganas tengo. Y ojalá, y lo digo ya, tengamos por lo menos dos de estos al año. Para mí sería lo ideal. Y por supuesto el de España cuanto antes, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco mi pasión, ¿vale? Y por último lugar tenemos las expansiones, que en principio la expansión es lo que cualquiera diría. Esto es lo que más hiterado tienes que estar, es el DLC grande. Va de 30€, tiene que ser una cosa muy notable y notable para el Victoria 3, ¿no? Pues la verdad es que a mí la descripción me llama más bien poco la atención. Y ahora vais a ver qué es lo que dice. Donde los packs de inmersión incrementan la profundidad del juego, lo cual en mi opinión no creo que incremente la profundidad del juego, lo que acabamos de mencionar. Creo que incrementa más bien el, ¿cómo decirlo? El cariño que puede tener una región o una zona en concreto, salvo que añaden mecánicas globales. Que eso por lo visto puede pasar con los packs de inmersión. Las expansiones aumentan su anchura. Ahora, ¿las expansiones van a contener nuevas mecánicas principales y nuevos modos de juego? Es que quiero decir, ¿eh? En plan, ¿nuevos modos de juego? Yo que sé, ¿qué va a ser? ¿Jugar contrarreloj para ver quién saca más puntos económicos, por ejemplo? Algo así. Haciendo los, las fronteras de Victoria 3 y su simulación del mundo que crezcan con el paso del tiempo. Si las expansiones van a estar centradas en nuevas mecánicas o nuevas formas de jugar, también tendrán nuevos contenidos visuales y narrativos disponibles en packs de inmersión para apoyar las nuevas mecánicas. O sea, al final, entendiendo un poco que el pack de inmersión ya no va a ser una cosa solo regional, sino que pueden ser también temas o épocas. La expansión básicamente da a entender que son un poco los packs de inmersión con esteroides. Básicamente como que tanto de packs de inmersión como de expansiones pueden hacer un poco lo que les salga de ahí. Cosa que igualmente iban a hacer, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que es que me resulta llamativo, ¿no? Para aquellos buscando analogías con otros juegos, los packs de inmersión son una combinación de los packs de Historia de Stellaris y packs de Species. Ok. No tengo nada en particular en contra de ningún tipo de DLC de Stellaris, porque en general ya sabéis que todo lo que han hecho con este list me parece el apoyo. O sea, que genial. Mientras que las expansiones serían algo más similar a los productos como Cruiser King's 3 Royal Code. Bueno. Así voy a poner de ejemplo también a una de las expansiones más cuestionables que han lanzado Paradox en los últimos años, ¿no? Pero bueno, no sé. Si esto os arroja un poco de luz a vosotros, a mí sinceramente lo que más me ha llamado la atención, ya digo, son los packs de inmersión. Y quiero que haya un montón, ya os lo digo. Y las expansiones, pues igual que ha pasado con el Royal Court, que en principio un poco lo que dicen aquí me. Y los packs de arte y musicales, pues típica cosa que viene bien, pero que en general tampoco te va a cambiar mucho la experiencia del juego. Poco más que decir, chicos. Espero que os llame la atención este vídeo. Sea de utilidad quizá de alguna manera. Decidme qué opináis vosotros. Y poco más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.